UNICORN ZOMBI APOCALYPSE Estoy pensando subir un video Que trate mostrando mi cara, ok? Obviamente Sobre Un mapa de terror que me descargo de minecraft, ok? Y si este video por lo menos llega a los 5 likes Subiré este video, ok? Porque ya lo tengo todo preparado Así que si este video de aquí Llega a los 5 likes Y verdaderamente ustedes quieren ver mi cara Este tipo me mató en la anterior partida Me la voy a vengar bonita Me vengue Siendo tan satisfecho chicos A ver Perfectísimo Caíste en la trampa amigos Tu cosas son mías La lavita chicos Es la solución para todo A ver Antes de nada quería ver algo Nada más Ok Como iba diciendo Si este video llega a los 5 likes chicos Yo subiré el video demostrando mi cara, ok? Me va a ser muy divertido Ya que me asusto Pero osea Va a estar el video en varias partes Ya que el mapa que me descargo es muy largo chicos Y pues tengo que Osea Dividirlo para que no esté muy pesado el video Porque no creo que aguante mirándome un video de media o de 40 minutos Y... Lo cual es muy pesado para que yo lo esté subiendo Ya que yo no subo contenido de mas de 15 minutos Lo mínimo Lo mínimo podría subir es 15 minutos Pero ya este Eso es mucho, ok? Eh... 40 minutos es mucho ¿Vieron? ¿Qué le dio? Este con el problema del lag que le dio Ese problema del lag últimamente Adiós tipo Y se fue Murió Eh... Ay... Adiós 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 Bueno Voy a aceptar que me mató, ok? Fue muy interesante A ver... De paso vamos a ir a otra partidita Así a lo rápido A ver... Eh... Reality, ok? Ya, como iba diciendo La... El... ¿Cómo le digo? El video que subiré no va a durar más de... 15 minutos, ok? De ahí no pasa Porque... Como le he dicho No puedo subir video de más horas Porque... No me lo permite Osea... El internet es un asco Y tardaría por lo menos... Bueno chicos Estamos aquí en el final de... De una partida, ok? Perdón por cortarlo hace rato Pero es que me fui un rato Y... Y a los que veo sobreviví Todo el rato El tipo de ahí ya está a mi nivel No puedo creerlo Que va a usar flechas Que asco Te crees pro Y vas a usar flechas conmigo? En serio? Vamos al centro Vamos... 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 Al centro Mejor pvp Tu mamá Perdón Que tu me estás... Tu estás más full Sabes que no me harás nada, no? Ajá Seguro Vete acá Su normal Vete, vete, vete Ahí estamos por culo tío Ay su madre Su madre Su madre Su madre chicos Iiii Muerto, muertísimo Adiós Adiós chicos Adiós Bueno chicos GG Amigo para ti igual Bueno, sabéis que si quieren ver mi cara Cinco likes chicos, ok? Cinco likes Y nada más El último que pido chicos Así que nos vemos en el último video Y chau chau